Ando en cuarentena, sin una cuarentona Soñando un Panamera, creando a toda hora Ando en cuarentena, sin una cuarentona Soñando un Panamera, creando a toda hora Y qué puedo hacer si ahora estoy solo Baby, ya no encuentro el modo para que vuelvas a mí Sí, sé que mi cadena de oro vale más que tu tesoro Por eso mueren de envidia Porque no tienen mi flow Te hace falta una ho Ando en cuarentena, sin una cuarentona Soñando un Panamera, creando a toda hora Ando en cuarentena, sin una cuarentena Soñando un Panamera, creando a toda hora Y qué, si tengo un flow que contagia Quiero que escuches mi magia Sos un guachín que me plagia Falta atención en tu casa Anda enojado conmigo porque su guachita me habla el MD No quiero bifiar, pero el pibe me vive llorando por un FT Que soy un HDP Bueno, lo hablamos después Si tengo a tu novia babeando, mandando mensajes cada dos por tres Ando en cuarentena, sin una cuarentona Soñando un Panamera, creando a toda hora Ando en cuarentena, sin una cuarentena Soñando un Panamera, creando a toda hora